Siento que te conozco a ese como, de otro milenio, de otro cielo. Lo dejo en tocar tus manos, me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Lo dejo en tocar tus manos, me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Me revela en mi alma, mi amor. Me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor. Me revela en mi alma, mi amor, y reconoces mi amor.